Vine con este bastón, porque ayer llegando me iba a montar a la hueva de Finali y se me ha torcido un músculo de la pierna derecha que me tuvieron que llevar hasta el hospital y gracias a Dios no veía nada roto, todo está bien, es un músculo, pero el maligno enemigo ha estado durante todo este tiempo tratando de hacer la suya para evitar este evento. Primero vemos que la situación del padre del hermano Neil, después Minale también con su hija, después llego yo y le digo, ten que llevarme al hospital porque yo no resisto este dolor. Pero aquí estamos, para la gloria de Dios. Yo quiero recordarle algo a ustedes en esta noche. Dice la palabra, no son ustedes los que me han escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y por algo están aquí en esta noche. El Señor tiene un propósito. A lo mejor muchos de los que no están aquí es que están esperando la pelea de esta noche, pero nosotros hemos comenzado desde las siete con una gran batalla. Es la batalla de Jesucristo, de hombres de valor. Quiero ir a la palabra del Señor. En el libro de Jesucristo, capítulo 1, verso 9, nos dice, Yo soy quien te manda, esfuérzate entonces y sé valiente. No temas, ni te asustes, porque contigo está, ya ve tu Dios, a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Josué, capítulo 1, verso 9. Queremos ser hombres de valor. Y queremos vivir como hombres de valor. Y es poder conservar la paz en medio de las dificultades. Y es lo que vamos a hablar en esta noche. Cómo poder conservar la paz en medio de las dificultades. Nos dice el Señor, por medio del Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Tengan valor. Yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Yo siempre le digo a mi gente, o donde voy a predicar, a gente que cuando se menciona la palabra diablo, siente un temor y como que se le mete por dentro un coquillo con ganas de salir corriendo. Pero yo le digo siempre a mi gente, mire, si usted se encuentra con el diablo de frente, usted no le baje la cabeza. Usted mírelo a los ojos, porque el que está en usted es mayor que él. Por eso el hombre tiene que ser un hombre de valor, consciente de que Jesús ha vencido al mundo. Y cuando yo estoy consciente de que Jesús ha vencido al mundo, mire, no importa la tormenta que pueda venir, no importa el terremoto que pueda venir, no importa la situación espiritual que pueda surgir en nuestra vida, porque como dice San Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Y nada ni nadie nos podrá separar, porque podemos decir como el apóstol Pablo, no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces tengo que hacerle caso al Señor cuando me dice en Josué capítulo primero, verso nueve, yo soy quien te manda, esfuérzate entonces y sé valiente, no temas ni te asustes. Yo tendría que sentir miedo, porque yo no mandé a alguien, alguien vino aquí y rompió esa cadena, se cayó sola ahora. Y cuando yo estaba sentado allí, yo dije Señor, tú vas a tomar el control y tú vas a romper esas cadenas. Porque yo no sé por qué propósito han puesto esas cadenas aquí al frente, pero ya Cristo está rompiendo cadenas en esta noche. Esto es un fruto, pero bendito Dios, Él lo está haciendo, y no tan solo con esa cadena material, sino con la cadena espiritual que tenemos en nosotros, que muchas veces nos impide el poder ser valientes y enfrentarnos a todo aquello que tal vez nos ata y no nos deja ser fieles a nuestro Dios. Que no nos pase a nosotros como aquellos dos hombres que salieron un viernes de trabajar y viene uno de ellos y le dice al otro, mira, vamos a entrarnos aquí a este cafetín, por lo menos a tomarnos un refresquito, entonces hay refresquito que quería buscar y el otro le dice, no, 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 yo tengo que llegar temprano a casa porque mi mujer quiere que hoy lo pasemos en familia y el otro le dice, pero mira, vamos a hacerlo bien fácil, vamos a entrar ayer cafetín ese y vamos a dejar la guagua con la llave puesta y la encendida, la guagua, cosa que está, vamos a salir rápido, la cosa fue que se metieron los dos, el cafetín, no comenzaron a tomarse una Coca-Cola, sino como dicen allá en Puerto Rico, una medalla y comaron y vino la primera, vino la segunda, vino la tercera y después cuando ya vio que estaba subiendo un poquito el calor, le dijo, mira, vámonos, porque mi mujer me está esperando, la cosa es que cuando salen, ¿qué sucede? Vino un listo y le llevó la guagua, porque dejaron las llaves y encendía la guagua, y aquel hombre le dice al otro, mira, tú ves el problema que me he metido, ahora cuando llegue a mi casa, mi mujer me va a brincar encima y me va a dar encima y me va a meter el bofetá, el otro le dice, mira, no te preocupes, vamos a cruzar este bosque y por ese bosque vamos a llegar rápido allá, bueno, la cosa fue que comenzaron a pasar por el bosque y ya iban los dos caminando que no podían porque se habían dado un par de medallas y cuando pasaron el bosque se encontraron de que estaba el lago y el otro le dice, bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? tenemos que pasar este lago para llegar a mi casa y entonces viene el otro dice, no, vamos a dar la puerta y llegamos y de repente ve que hay un bote ah no, vamos a montarlo en este bote y ya tú ves aquí está, se montaron los dos, comenzaron a gemar y comenzaron a gemar y comenzaron a gemar se quedaron dormidos llegó el día y cuando llegó el día y se despiertan ellos ven que estaban todavía montados en el botecito ustedes saben lo que les pasó que como estaban tan encerrados y como estaban tan impuestos en medio de aquella bojachera se les olvidó a ellos el soltar la soga que amajaba el bote y somos muchos los que tenemos muchas ataduras en la vida y tal vez nos cansamos de remar en la vida y de remar y de remar pero en esta noche Cristo Jesús quiere romper esas cadenas Cristo Jesús quiere romper esas ataduras Cristo Jesús quiere desatar el barco de tu vida y que tú sigas por ese barco de tu vida y llegues a la otra orilla donde están esperándote con sus brazos abiertos y que te dice ven a mi porque tú eres mío yo te he rescatado por eso estás aquí en esta noche porque quieres ser un hombre de valor pero como les decía para poder enfrentarnos a estas dificultades tenemos que conservar la paz son muchas las tensiones que tenemos vivimos vivimos en un mundo donde abundan las luchas las tensiones las inseguridades surgen situaciones que nos superan miles de situaciones pueden atentar contra nuestra paz interior Dios nos ofrece una paz que puede permanecer incluso en medio de las dificultades Dios no puede dar esa paz y tú puedes llevar esta paz en esta noche recuerdo hace ya unos años atrás un matrimonio de mi parroquia perdió a su hijo de 22 años que de la noche a la mañana eran estudiantes de la universidad y estando en el salón le di un mareo se lo llevaron al hospital y los llaman a ellos del hospital porque allí estaba su hijo y cuando ellos llegan el médico los llama aparte para darle una noticia y era que su hijo de 22 años que estaba a punto de graduarse tenía leucemia la cosa es que aquellos padres ante aquella situación ellos se mantuvieron firmes lo primero que hicieron cuando salieron del hospital y tuvieron que dejar a su hijo allí en el hospital fue ir a mi casa para darme la noticia ellos comenzaron a hablar y yo los miraba y me sorprendían porque no salía ninguna lágrima de sus ojos porque que nos den una noticia así de un hijo no es nada fácil pero después que venían a hablar ellos dos me dicen padre hemos querido venir primero donde usted porque queremos darle junto a usted gracias a Dios gracias a Dios porque si no hubiese sido porque nosotros estuviésemos en los caminos del Señor ahora mismo no hubiésemos venido aquí y tal vez no hubiésemos tirado por un risco porque no podíamos enfrentarnos a este problema pero como Cristo vive en nosotros y nosotros conocemos a un Cristo vivo nosotros dos le hemos entregado nuestro hijo al Señor y fue pasando el tiempo y solamente ellos decían Señor si tú lo quieres sanar es tu voluntad pero ellos perseveraron perseveraron hasta que vieron morir a su hijo y en la noche del funeral yo no pude estar con ellos porque estaba afuera predicando pero me contaban ellos padre yo estaba me hablaba el hombre yo estaba frente a la caja de mi hijo porque decidimos cerrarla y poner solamente su fotografía y fueron muchos los que vinieron y me hablaban y me decían pero ¿qué pasa? ¿qué te sucede? ¿por qué estás así? ah es que yo tengo un Cristo vivo en mi corazón y aunque mi hijo está muerto para el mundo vive para Dios y fueron muchos los que intentaron en aquel momento arrebatarle aquella bendición cuando uno se acerca y le dice mira estate tranquilo porque tu hijo va a reencarnar algún día y él lo mira a los ojos a aquel hombre y le dice no mi hijo no va a reencarnar mi hijo va a resucitar en Cristo el hombre de fe el hombre de valor está siempre dispuesto en las buenas y en las malas a estar con el Señor ¿por qué les digo esto? porque muchas veces nos enfrentamos ante situaciones y pensamos que nadie las puede superar pero sí aquel que tiene a Cristo aquel que vive en Cristo tiene el valor más grande en sus manos porque tiene el poder de aquel que murió en la cruz y aniquiló la muerte para siempre y resucitó porque en él hay vida y vida en abundancia Amén un hombre un hombre un hombre de valor tiene que estar siempre dispuesto a reconocer que en Cristo crucificado y resucitado nosotros podemos guardar la paz esa paz que nos va a llevar a nosotros a confiar en lo que nos dijo el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 verso 20 yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo aunque la gente piensa ah el cristianismo va de capa en caída el cristianismo está a punto de desaparecer cuando yo escucho todas esas cosas yo me he hecho a reír y sabes lo que yo me he hecho a reír porque ellos quieren hacer dar una profecía de destrucción pero yo tengo para ti una profecía que guiada por la palabra del Señor los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y sin Cristo ha dicho yo estaré con ustedes hasta que termine este mundo Él está en medio de nosotros ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? bendito Dios Él está con nosotros las es un tema que predomina en toda la Biblia en el Antiguo Testamento se le menciona 200 290 veces y en el Nuevo Testamento 90 veces sin tener en cuenta la gran cantidad de ocasiones en que se hace referencia a la paz utilizando otras palabras la Biblia nos dice que hemos sido llamados a una vida de paz y que en ella debemos caminar pero en la mayoría de los versículos cuando alude a la paz no se apunta a la ausencia de problemas conflictos sino a una paz interior por eso cuando el hermano hablaba ante aquello que me decía padre no es fácil estar en los caminos del Señor yo le dije y le digo a ustedes no olviden que si has decidido seguir al Señor prepárate para la prueba porque el Señor está con nosotros pero dice la palabra que el maligno enemigo anda como león rugiente buscando la presa para devorarla y tú y yo tenemos que ser hombres de valor y enfrentarnos a las pruebas puede haber paz en medio de la lucha si puede haber paz nos dice el salmista en el salmo 85 verso 9 quiero escuchar que está hablando el Señor Dios le habla de paz a su pueblo y a todos sus amigos con tal que en su locura no renieguen no recaigan sino que se mantengan Dios no habla de su paz por eso de la carta a los hebreos capítulo 12 verso 14 nos dice procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad pues sin ella nadie verá al Señor para tú poder llegar a la santidad y nosotros poder llegar a la santidad necesitamos de la paz y miren esto es fácil no esto no es fácil cuando la gente viene en la parroquia llevo voy para 24 años en la parroquia ya la gente me conoce y cuando yo llegué por primera vez ay que padre bueno ay de maría esto es lo mejor que nos ha caído a nosotros pero cuando vinieron y me pincharon ay ya el gordito empezó a enseñar las uñas y las garras si no miren yo le digo todo esto porque yo no me quiero curar en gracia y venirme a hacer un santujón delante de ustedes porque todos cogíamos del mismo pie porque todos tenemos nuestros defectos pero también tenemos nuestras virtudes eso es así algunos vamos a mirar los cura yo podría decir los casados cuando surgen situaciones con locura hablan de todo de locura pero no todo de locura son igual eso es como si hablaran de las personas que son infieles en el matrimonio y yo dijese todos los que son casados son infieles no hay gente que se ha mantenido firme aún con sus altas y con sus bajas y por eso Cristo dijo que no tenga pecado que tire la primera piedra y el que no tenga pecado aquí que coja una silla de esa y que me la tire porque si no yo te tiro con el micrófono son así por eso Cristo nos dice no juzguen y no seréis juzgados porque con la misma vara que tú miras a tu vecino es con la misma vara que te van a medir por eso la santidad no es algo fácil tenemos que tener la paz y déjeme decir una cosa uno uno llega a tener unos cambios en su vida pero la gente sigue pensando mire en el pasado ay es que fulano es así no él era así tú nunca has dado cuenta que ha mejorado ah no pero era antes así eso es como cuando tú vas con tu compañero a un amigo y tú le dices mira ven al camino del señor porque yo he encontrado a Cristo tú decime a mí que busque a Cristo si tú tienes mamillas que un cajo eso te lo dirán que a lo mejor cuando yo por eso Jesús dice nadie es profeta en su tierra porque los que lo conocieron el mismo Jesús no llegó Jesús a Nazaret y comenzó a predicar y le dijeron y ese no es el hijo de María y el hijo de José y ese es el hijo del carpintero como quien dice cuando yo llegué a San Germán por primer año si San Germenio de Puerto Rico mi papá en paz descanse era barbero a lo mejor muchos dijeron y eso no es el hijo del barbero que no puede decir a nosotros un hijo de un barbero pero sepa aparte de ser hijo un barbero soy el hijo del rey del rey y del señor del señor pero soy un hombre de valor y tú eres un hombre de valor y muchas veces esos comentarios nos llevan a nosotros a pensar de que somos una porquería yo te voy a decir algo en esta noche el señor no hace porquería el señor hace cosas buenas y lo mejor que Dios ha hecho es tu vida es mi vida mira el que está pulado dice mira que eres el mejor regalo de Dios díselo díselo el que está pulado eres el mejor regalo de Dios él no hace porquería él todo lo hace bueno nos dice el salmista en el salmo 29 verso 11 el señor dará fuerza a su pueblo y bendice y los bendice con su paz él nos da fuerza él nos bendice con su paz por eso el señor nos asiste en medio de este caminar tal vez nos damos por rendidos y creemos que en medio de las tormentas en medio de las situaciones de nuestra vida no hay remedio para nosotros si hay remedio tal vez llegaste aquí en esta noche con un problema con una situación y te han dicho antes de llegar a este lugar yo quiero cambiar yo quiero ser de otra forma pero mire que esto no se vaya en promesas sino en realidades que yo mismo sinceramente pueda buscarme en mi interior y yo pueda decirme yo necesito esto para tener paz yo necesito esto para vivir en la paz el que quiere vivir en la paz del señor mire tiene que ir día a día transformando su vida convirtiendo su vida yo siempre le pregunto a la gente usted cree que padre jamón ahora monseñor jamón está convertido no me queda a mí todavía por crecer tengo 53 años y vuelvo a 54 entré a los 16 años al seminario a los 25 años me ordené sacerdote y fue una lucha y es una lucha porque esto no es fácil hay gente que dice si eso de ser cura eso es fácil eso es comer dormir y dar misa eso es lo que dicen de locura hay mucha gente que llama a las 10 y media de la mañana allí al despacho y si parroquia la milagrosa buenos días ay padre perdone que lo llamé a esta hora y que lo desperté y yo le digo mira mijito ya yo llevo desde las 5 de la mañana orando por ti pues ya me levanté ya celebré misa ya di mis oraciones ya fui a visitar dos o tres enfermos ya fui al colegio tengo un colegio que fundé y ya pasé lista en el colegio a ver quién vino a trabajar y quién no vino a trabajar y a sacarlo de la nómina y seguir por allí para adelante hasta llegar a casa y son casi ya las 11 estoy a punto de almorzar eso sí se lo digo bueno eso es así porque si me levanto temprano desayudo temprano para tomar mis pastillas de la presión para después salir con todo lo que tengo que hacer y después vuelvo a casa y ya llego como a las 11 para después venderme al despacho para tener la cita que tengo hay gente que se queja por eso porque a mí me gusta hacerlo por cita mira yo te quiero hablar con el padre Ramón sí deme su nombre debes de un teléfono que lo vamos a llamar para que tan pronto el padre pueda lo cite ay y ahora la iglesia católica está con eso con cita no eso es algo responsable porque si tú me llamas y quieres hablar conmigo y no dices el nombre pues mira uno se entera hay un sacerdote mayor conmigo que va los fines de semana y yo le digo muchas cosas y él dice ay cálmate hijo es que la gente no entiende es que ellos se creen que como somos curas somos adivinos y que sabemos el nombre y sabemos el teléfono y sabemos sus necesidades pero tú no te preocupes hijo que ya llamarán en algún momento llamarán porque uno se preocupa o hay gente que no entiende pero cuando usted le dice mire venga mañana a la una de la tarde que el padre va a atender cuando usted usted se programa pues cuando yo salga a la una y media o a las dos y habla con el padre tú vas a seguir haciendo otras cositas que tengo que hacer usted imagínese que llega a una oficina y se encuentra con cinco yo vengo a hablar con el padre pues siéntate allí porque mira hay cinco allí sentados que llegaron y quieren hablar con el padre pero cuando tú llegas a la una yo te recibo y tú hablas todo lo que tú quieras hablar aunque no me dejes hablar digo que hay gente que viene y se sienta y habla y habla y habla y habla padre muchas gracias nos vemos después eso no lo resuelve fácil eso era que hacía falta hablar pues hablaron y se fueron venga el próximo y si llego temprano no me venga el próximo eso es así por eso nosotros tenemos que tener una vida de orden una vida de orden y bueno con nuestros defectos con nuestras virtudes tenemos que agradar a Dios siendo hombres de paz y cuando yo quiero ser un hombre de paz soy un hombre de valor y me enfrento a todas situaciones que puedan surgir en medio en medio de mi vida nos dice el evangelista San Mateo capítulo 6 verso 26 miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan ni guardan en graneros y sin embargo el Padre celestial las alimenta acaso no valen ustedes más que ellas muchas veces nos preocupamos por el futuro muchas veces nos preocupamos por el presente pero que dice la palabra no mires el tiempo pasado mire el tiempo presente porque hoy quiero hacer algo nuevo en tu vida es hoy no es mañana no es después el Señor quiere hacer algo bueno y nuevo en tu vida no olvidemos lo que dice el libro del Apocalipsis ya las últimas palabras del libro sagrado todo lo hago nuevo y Cristo quiere restaurar nuestra vida para que seamos hombres de valor guiados por su paz para que nos podamos enfrentar a las situaciones de vida será de gran ayuda para nosotros conservar la paz interior aprender a mirar todo lo que nos rodea con la mirada sencilla pura y profunda de Jesús nuestro maestro fíjense hay que saber mirarnos a nuestro interior como Cristo miró también a los demás cuando vinieron y le presentaron a la mujer sorprendida en adulterio que le dijeron esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y según la ley de Moisés tiene que morir apedreada ¿eh? y Jesús se le queda mirando a ellos y les dice bueno primero se puso a escribir algo en la tierra todo el mundo está tratando de abinaje de buscar que fue lo que escribió en la tierra nadie sabe hay gente que se ha inventado una de cosas que se ha inventado